Si te das dormido, te das dormido en tu vida Por eso te dije que te quería tranquilita mami Dale cariño a tu marido que se abrió la zafra mamita mamazota ¡Oye mamita! ¡Vamos Armando! Dije que es ese Armando mami Tranquila mami Lo que no conviene, se deja, se deja ¡Olvídate, déjala! Lo que no conviene, se deja, se deja ¿Qué caso? Si ella no te quiere, si ella no te quiere, si ella no te quiera Si ella no te quiera, si ella no te quiera, si ella no te quiera Si te das dormido, te das dormido en tu vida Oye mi amor, tranquila mami Te quería tranquilita mamá ¡Aplausos!